A ver, creo que el primer video que hicimos sobre monitores personales no fue muy claro y menos preparado Recuerdo que simplemente le dije a Daniel que grabemos y lo que salió, salió Después de un tiempo vimos como creció el video y muchos comentarios nos dieron a entender que no era muy claro lo que queríamos enseñar Y es que decir verdad fue improvisado, pero quiero que me regales nuevamente la oportunidad de enseñarte como funcionan los monitores personales Yo soy Nefotut y esto es Ya Sabes Que Es ¿Quieres escuchar todo en Full HD 4K 1080p español latino o un solo link mega? Entonces necesitarás esto Una consola principal, ¿la tienes? Una pequeña consola o un sistema de monitoreo inalámbrico, el de tu preferencia Tres, un par de cables XLR o de plug Cuatro, una extensión de audífonos de 3 a 6 metros, como 10 a 20 pies Y cinco, unos audífonos aptos para monitores personales Desglosemos todo Tu consola principal debe contar con algunas salidas extras denominadas auxiliares Por lo general las consolas analógicas de 24 a 32 canales tienen incluidas de 4 a 6 auxiliares Y en algunas consolas puedes usar las salidas FX como monitor Así que si no usas el FX de la consola ya tienes una o dos salidas más En consolas digitales como las Yamaha TF5 o las X32 de Behringer Estas salidas se llaman buses Por lo general son 16 salidas en formato XLR Con una consola analógica usaremos los auxiliares disponibles Si haces una misma mezcla para toda la banda podrías hacer una excelente mezcla en estéreo Y solo usarías dos auxiliares Pero si todos quieren una mezcla personal tendrían que hacer mezclas en monobran Además que si tenemos 5 auxiliares disponibles pero en la banda son 8 Algunos tendrían que compartir una misma mezcla ¿Y qué podemos hacer? Bueno antes teníamos una consola llamada HMG Usábamos una mezcla general para todos Aprovechábamos que los instrumentos usaban cajas directas y hacíamos lo siguiente El pianista tenía su consola de monitores y en esta misma área tenía su piano conectado a dos cajas directas Sus salidas XLR iban a la consola Estas cajas directas tienen una salida llamada TRUE Es una salida adicional que conectaba a su consola De esta manera él manipulaba su instrumento junto con la mezcla que se le mandaba Así que podía subirle o bajarle con su monitor sin afectar a los demás La misma situación es con el bajo Él recibía su mezcla general y en la caja directa del bajo se iba por XLR a la consola Y la salida TRUE iba directo a su consola de monitores De esta manera él podría subirle a su bajo sin afectar a los demás Y así también con la guitarra acústica Para ese entonces yo usaba un amplificador de guitarra que estaba microfoneado Y al no usar caja directa no podía hacer lo mismo que los demás Así que Danny hizo un cable en forma de Y El micrófono del amplificador entraba XLR y salía a 2XLR Una iba directa a la consola y la otra iba directo a mi monitor Y listones Esto era lo que pasaba cuando teníamos muy limitadas nuestras salidas Si estás muy limitado de auxiliares podrías comenzar de esta manera La conexión es lo más sencillo del mundo Si es en mono, ubica la salida auxiliar de tu consola y conecta el plug del auxiliar disponible a tu sistema de monitores Ya sea por pequeñas consolas o sistemas inalámbricos Supongamos que es el auxiliar 1 Luego conecta tus audífonos a tu bodypack o a tu extensión y consola Y luego verifica que la salida maestra del auxiliar esté en su nivel unitario y listo Solo resta ir haciendo tu mezcla general Si es en estéreo, aquí usarás 2 auxiliares y 2 cables plug Ubica las salidas auxiliares de tu consola y conecta los 2 plug a tu sistema de monitores Ya sea por consolas o sistemas inalámbricos Supongamos que es el auxiliar 1 y 2 La primera será izquierda y la segunda será derecha Exacto Luego conecta tus audífonos a tu bodypack o a tu extensión y consola Verifica que las dos consolas maestras de tus auxiliares estén en su mismo nivel unitario y listo Solo resta ir haciendo tu mezcla general en estéreo de la siguiente manera En la batería, el bombo y la tarola van al centro usualmente Entonces en mis auxiliares 1 y 2 les subiré al bombo al mismo nivel Lo mismo sucede con la tarola Los toms van separados El tom 1 va a la izquierda, el tom 2 al centro y el tom 3 a la derecha Entonces para el tom 1 solamente subo el auxiliar 1 El tom 2 subo ambos auxiliares Y en el tom 3 solamente subo el auxiliar 2 De esta manera generaré el espectro estéreo Y así con todos los demás El piano está entrando en estéreo Para el lado izquierdo abro el auxiliar 1 Y para el lado derecho abro el auxiliar 2 Y listones También puedes colocar la acústica un poco a la izquierda En el auxiliar 1 le subes a un tercio Y en el auxiliar 2 apenas lo abres Y te dará esa sensación de que está apuntando ligeramente a tu izquierda Y así con todo lo demás Ahora, la pregunta del millón ¿Y cómo hago llegar a todos la misma mezcla? Pues muy sencillo Hay divisores de monitores en formato rack como los Behringer Power Play Donde puedes entrar en mono o estéreo Y este te divide las señales hasta 8 salidas independientes Con unas buenas extensiones llegarás a donde están tus músicos O en su defecto Puedes colocarle una salida plug Y enviarla a una pequeña consola Y ahí que cada quien coloque sus audífonos Ya lo solucionarás bien fácil Si tienes un Snake analógico Probablemente ocuparás convertidores de XLR Hebra o macho A plug por los dos extremos En una consola digital es más fácil aún Si es en mono Conecta un cable XLR de las 16 salidas independientes A tu sistema de monitores Ya sea por consola o por sistemas inalámbricos Y listo Vas al panel de buses Activas el canal maestro Y puedes hacer tu mezcla Solamente subiendo los faders a tu gusto Si es en estéreo Conecta dos cables XLR de las 16 salidas independientes A tu sistema de monitores Ya sea por consola o sistemas inalámbricos Y listo Vas al panel de buses Y linkeas los dos canales Para que sea en estéreo Activas el canal maestro Y puedes hacer tu mezcla Subiendo los faders a tu gusto Si quieres mandar algún instrumento A la derecha o a la izquierda Simplemente gira la perilla de pan Y listo Es muy fácil hacer monitores personales ¿Verdad? Quiero hacerte una recomendación personal Para cuando uses un sistema inalámbrico En la medida de lo posible Procura conectar tu sistema Desde una pequeña consola Ya sea Shure, Aleo o Tachstar Sobre todo este último Siempre necesitarás un poco más de ganancia Para que se escuche bien Y de paso Una pequeña ecualizadita No cae nada mal Bueno banda Estamos listos Tienes toda la información Para echar a andar tus monitores Yo soy Nefotut Y estás Ya sabes Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!